Se me ha cerrado el cliente Un momento Se está viendo esto ya No me sale desconectado Ahora, ahora si, pues nada Aloja a todos Aquí Silfion en esta especie de Minecraft en 2D Con un poco de temática navideña Estos días Vamos a seguir pues matando cosas Y explorando con subs A ver, he estado ordenando un poquito Los cofres ahora, mientras tanto El chat de voz de Discord no te sirve ¿Cómo que no te sirve? ¿Nani? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué Mou vive aquí arriba? Hostia, es verdad que lo vimos el otro día Justo cuando acabamos el directo Que el tabernero es que no puede tener mejor nombre Se llama Mou, tío Tenemos el bar de Mou ahí arriba Pues porque es una casa válida Y el tío ha decidido irse ahí A ver, a ver, a ver Vamos a intentar trasladar a Mou aquí abajo Porque ahí arriba no pinta nada A ver, yo creo que les puedo cambiar el sitio Si les pongo vivienda y digo Mou, vente aquí Y el tío en teoría se vendrá para aquí Luego, cuando pueda Cuando le dé por reaparecer Y luego tenemos a otra Que está viviendo aquí Que es Ariela El Dríada No la Dríada No, el Dríada O sea, tiene un problema aquí De identificación sexual Y vamos a ponerla también por aquí Porque está súper útil En las batallas contra bosses Te da defensa Así que venga, para adentro Para el Gulag Con todos los demás Perfectísimo No los quiero ahí viviendo Por las nubes Es que esos están en las nubes Todo el día están muy Eso es estar muy despistado O sea, cambiarte de casa O sea, irte a las nubes Eso sí que es estar en las nubes Y lo demás son tonterías A ver, hay una tumba aquí En medio de casa Ah, que es mía Que me morí Bueno, pues Aunque Aunque no me suele gustar quitarlas La voy a quitar, ¿vale? Porque en medio de casa no pinta nada La vamos a guardar por aquí Donde las estatuas Que ahora ya tenemos algunos cofres Que están un poquito más temáticos Más identificables De qué son O sea, de un solo vistazo Dices, hostia Este es de estatuas y de tumbas Yo qué sé El de las plantas Que este he tenido que buscar plantas Por todos los cofres ¿Veis? Ya están aquí todas las semillas Habrá que empezar a plantarlas O utilizarlas para hacer alquimio O para lo que sea Pero bueno Es que son súper feas Estas puñeteras tumbas La mayoría, ¿eh? A lo mejor sí que las acabaremos quitando Porque, a ver Uno se tiene que responsabilizar De sus actos Y de sus muertes Pero, coño Que es un poco pasarse, ¿no? Tener esto sembrado Que algunos habéis muerto mucho Yo me he muerto 4 o 5 veces Pero, algunos es que os morí Y he traído 4 o 5 veces por minuto Hace tiempo Pero bueno Ya no sois noobs Ahora ya no os morís tanto Esto está de puta madre A ver ¿Cómo tenemos esto? ¿Se puede hacer armadura de obsidiana? Eh, no que yo sepa Pero ¿Para qué quieres hacerte una armadura de obsidiana? Si te la puedes hacer de meteorito Dipo ha derrotado a cabeza meteorito Ah, ¿estás mirando meteorito? ¿Dónde estás? Para que estés luchando contra meteoritos A ver Lost está ahí arriba Nipo Matando cabezas de meteorito Ah, debes haber vuelto por Por teleport Porque si no es imposible Que haya un meteorito tan cerca Oye, hay un montón de De zombies esquimales por aquí Voy a reventarlos A ver Voy a sacar la espada Que para eso la tengo Esto es por hacerme un sable láser Tengo un sable de luz, perdón Equipo amarillo Hostia, es verdad Equipo Yellow Yellow submarine para todos Pues nada No sé qué hacer Nos ha dicho destructor Que como hoy no va a estar Que por favor No matemos a esqueletron todavía Así que podríamos estar dando vueltas Por el infierno A ver Si conseguimos Yo qué sé Piedra demoníaca Que va súper bien Para hacer armaduras y armas Y a lo mejor Nos vamos un rato a la selva Pero claramente hoy no vamos a poder ir a la mazmorra Porque para ir a la mazmorra hay que matar a esqueletron Y como nos han pedido amablemente que no lo hagamos Lo que sí que podría hacer es Venirme aquí a la zona de corrupción un rato Y seguir con mi plan de petar un orbe de esos cada día Para que vuelva a salir el gusano Y nos podamos hacer picos de estos Corruptos Como el que tengo yo Que se llamaba pico de pesadilla Pues ese Hacer unos cuantos para todo el mundo Porque por ahora creo que tenemos dos o tres Y eso no es bastante para todo el mundo Eh, eh ¿Cómo que no he cogido esa estrella? Vale, venga Vamos a seguir matando gente Además como ahora puedo hacerlo fácilmente sin Espera, ¿tengo el martillo encima? Sí, tengo el martillo de plata El martillo de plata no sé si podrá, eh No sé si podrá romper el orbe ese ¿Y bombas llevo? ¿Bombas? No, no las llevo, eh Champiñón, estrella Hay que abrir los regalos también Bloques navideños Habrá que meter los bloques navideños En un solo cofre A ver, ¿quién tiene escamas de demonites? Estaban por un cofre que está bastante apartado Que creo que está por el centro de la casa ¿Quieres derrotar al ejército antiguo? ¿Qué ejército antiguo es? ¿Es lo del bar de Mou? ¿Por un casual? Que lleva un sitio para defender y esas cosas ¿Es repetible? Vale, pues lo haremos luego Espérate que primero voy a pegarle un martillazo A algún orbe de estos malditos Si puedo Llevo antorchas Iba a decir Llevo linternas Pues llevo 6 antorchas solamente Tendría que hacerme unas cuantas Vale, aquí había uno Y ya lo pete a bombazos en su día Bueno, pues siempre puedo intentar Es más rápido Salir de aquí Ir a por otro orbe Si no cuesta tanto con este gancho Soy Spider-Man Spider-Black, perdón Soy Spider-Black Por cierto, a las mascotas se les podía poner nombre Porque me pareció que tenía Un cerdo Dijo algo de un cerdo Nico Y a lo mejor le podemos poner lo de Peter Parker ¿Dónde van las armors? Aún no he puesto un cofre Pero designa uno y ya está Y empieza a meter todas las armors ahí Hay un montón de cofres vacíos en el sótano Pero un montón, eh A ver, este es petable Creo que debería ir a por otro más profundo Como por ejemplo, este Este es bastante incómodo Porque ahora no va a salir el gusano, creo Como me salga ahora el gusano Me cago en mi vida Vamos a acabar por aquí No sé por qué está todo lleno de agua En todos los orbes estos corruptos Y además es agua putrefacta asquerosa Todos los bloques en los de hielo de abajo Ah, vale, es verdad que hay dos cofres que son de hielo Bueno, luego les podemos cambiar un poquito el tipo de cofres No es tan difícil trasladar todos los materiales de un cofre a otro Cambiar el cofre y luego volverlos a poner También le podéis cambiar el nombre al cofre Para que al pasar el cursor por encima Aparezca el nombre que tiene el cofre O sea, yo le he puesto a uno plantas Y dentro pues van las plantas Ok, Gabriel A ver Vamos a sacar el martillete Y vamos a hacer daño a esto El eco de los alaridos Suena por todas partes Y ha caído un meteorito instant O sea, ¿ya puedo petar otro? ¿Ya puedo petar otro orbe instantáneamente ahora o qué? O sea, si lo petas hasta ahora No te tienes que esperar Bueno saberlo tú Sí, pero hay jefe Pues si peto otro Sí que saldría el gusano Así que no sé Vosotros diréis Si queréis que lo matemos Bueno, por ahora no lo voy a hacer Porque ahora mismo Está reiniciando el PC Gabriel Y sería una cerdada Que le sacara el boss ahora Así que lo que sí que voy a ir haciendo Va a ser ir abriendo camino Hasta uno de los orbes Y lo voy a dejar abierto ya Y a la que vuelva a aparecer Gabriel Pues os vais viniendo para acá Y lo reventamos O sea, hostia, es que total Si la primera vez fue fácil Ahora va a ser más fácil todavía Porque es que vamos todavía Más armados que la última vez O sea, repetir el boss Siempre es más fácil Que hacerlo por la primerita vez Porque ya hemos desbloqueado Hasta piedras del infierno Hemos conseguido Habría que ver Qué podemos hacer con eso Es verdad que como ha reiniciado todo el PC Tampoco está en el Discord ahora mismo Toma 150 de volal Masías, madre mía Como si lo regalaran Bueno, pues cuando queráis Ponérselo por escrito Que voy a petar un orbe de estos Para ir a por el gusano Y os vais viniendo a la zona de corrupción Y lo reventamos Que no fue muy difícil la última vez Sobre todo con armamento de área Aún sería más fácil Porque tocas a todos los segmentos a la vez El gusano es asqueroso A ver, ¿dónde andáis? Vale, algunos ya estáis viniendo De los Tínico Se lo escribo porque no... Mientras tanto Los que me están matando Mientras escribo Son los bichos a mí Veis, es que ya sabía yo Mercader ambulante Buenas horas Pero esa alfombra Por lo que he leído Lost Aparte de que te la encontraste En la pirámide Solo dura 4 segundos Y no sabe subir, ¿no? Solo se aguanta En una posición En una altura Nunca puedes subir Más metros De los que estés La verdad es que Una de las cosas Que me gustaría Es ir a la selva A ver si tengo la suerte De encontrarme la abejita Creo que hay unos panales Y hay una montura Que es una abeja gigante De 2 metros Que la puedes cabalgar Y vuela un poco No mucho No es como tener las alas Y me vino súper bien Con el muro de carne En su día Bueno, a ver Voy a ir atacando ya Es que aún no está En el Discord ¿Cómo que teletransportarse a Nipo? Que tengo una poción De estas de teletransporte Poción de agujero de gusano Ah, pues sí Sí, sí que la tengo Pero no la voy a utilizar O sea, no te bebes la poción Y luego eliges Simplemente eliges Y el personaje se la bebe En su momento Es que no lo he usado nunca No, no No me voy a tepear arriba Voy a subir yo Por mis huevos En fin ¿Este tío viene o no? Vale, sí, está viniendo ya Pues lo voy a invocar ya Si no, que se conecte al Discord Y tal Es que está como aislado Desde que ha reiniciado Venga, a la one Deboramundos ha despertado Ahí viene el bicharraco Pues nada Subiré por este otro agujero Mierda Me va a pillar Ah, vale Va por vosotros Nice Magia Gua, tío Es súper lenta La magia esta Tarda un montón Pero si lo pillo Estático Ahí, ahí, ahí Ahí lo he pillado Ahí sí ha pillado El tío Bueno, nosotros también Como se está en mi posición Los pirulos estos Lila que tiro Si el gusano Se me acerca mucho Pues está acabadísimo Aunque vosotros también Lo estáis Tío, que estamos En una montaña De cadáveres Esto parece Esparta Pero ha muerto ya No ha muerto aún, ¿no? Aún queda algo de gusano Por algún sitio O sea, ha muerto del todo A ver Deboramundos ha despertado Sí, sí, aún está por ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, vale Que alguien se ha caído para abajo Y... Que está un poquito jodido Con el tema Es que se va dividiendo El gusano Si lo rompes por la mitad Pues se rompe A cachos ¿Dónde está El gusanito? Joder Te podías caer Un poquito más para abajo ¿Hay más? Yo no veo Ningún gusano Por ningún sitio, ¿eh? Murió ¿Y no informa De que se ha muerto El gusano? Qué triste En fin, tío Te has... Te lo has llevado El gusano Aquí abajo O sea Como el culo de mal, ¿eh? Fatal este gusano Id con un poco de cuidado Que si no Sigue el boss A sitio Estos chungos Y los demás No vemos Como se muere Por eso Yo creo que es porque Te lo has dividido Y el tío Se ha hecho un lío Entre las distancias De los players Y creo que se ha ido A ver Escala Escamas de estas Yo tengo dos Pero me las voy a llevar A casa No te las voy a dar Te las coges De los cofres A ver Voy a dejar las cosas ahí Que para eso están Los cofres Venga Ahí acumulado Y me han dado Otro flagelo De estos con bola Que no lo quiero Para nada Pero lo voy a guardar Por... ¿Dónde guardamos las armas? Creo que por ahora En ningún sitio todavía, ¿no? En fin Lo guardaré al guarro Y espérate tú Espérate tú He usado el espejo Sin querer Tenemos otro orbe sombrío ¿Quién lo quiere? El orbe sombrío Es esta bolita Que me va siguiendo a mí Creo que... Se lo voy a dar a Nico Que lleva más tiempo En el server Tú los que llegaste ayer Toma, Mati Aunque tú ya tienes Una mascota Ahora que lo pienso No vas a poder tener otra Si ya tienes el cerdo En fin Si eso le das Una mascota Al host O a alguien A quien tú decidas El cerdo no es mascota Yo... Pues entonces ¿Qué coño es? El cerdo ese Algo será, ¿no? Bueno, bacon El desayuno de emergencia Eso también es Voy a dejar esto aquí Y la galleta azucarada También debería dejarla En algún sitio A ver, esta mierda De devora almas Ya se nos empiezan A mezclar las bandericas Es un enderchess portátil Ah, o sea ¿Te da acceso a tu cerdito? O sea ¿Es el mismo cerdo Que la hucha Esta O son dos distintos? A ver Yo tengo cosas guardadas Tengo Una pequeña reserva De oro A ver Saca el cerdo Sí, es el mismo cerdo ¿Y qué pone? Dice algo Primera muerte destructor ¿What? ¿Eh? ¿Cómo que primera muerte destructor? Ah, vale Que hay una lápida al lado Ya decía yo Estaba flipando Decía el cerdo Habla y dice No sé qué De la muerte destructor Y se la desea O algo A ver Voy a coger estas mariposas Que van a servir Para pescar Algún día Algún día Pescamos ¿Vale? Joder Pues no cuesta De pillar los mariposones Estos Ahora que se ponen A volar a cierta altura ¡Farfalla! ¡Farfalla, vendetta! ¡Farfalla, vendetta! No llego, tío Una piscina de pesca Hazla un poco lejos Tío, no llego a la farfalla ¡Farfalla, vendetta! Ya está Y ya la tengo Bueno, a ver Pues qué más ¿Qué hago yo con las farfallas? A ver si encuentro algún cofre Que esté vacío O alguno que tenga Mierda random Este tiene mierda random todavía Pues venga Dejo las farfallas aquí Y a tomar por saco Ya la ordenaremos En otro momento ¿Y esto qué es? Bolsa de hierbas No sé Lo que sí que voy a hacer Va a ser Venir a este cofre En este cofre Que guardábamos Hay algunas armaduras Y armas y tal Y cosas navideñas Pero Un poco así random ¡Eh! Mira, un sombrerito de nieve Tío, no es un sombrero De South Park esto Igual que la Parca Que también es de South Park Ladrillo de arenis Que no necesito esto Lo voy a dejar Aquí mismo Por ahora La pistola espacial Está bien en mi inventario Y necesito Antorchas Vale, había venido aquí A por Hell Hell, ayúdame Y no se supone Pero me cago Me cago en su actitud Por favor Corregid Corregid Esas actitudes Tan feas Y empezar a usar El botón de auto-staquear Que no es tan difícil Fíjate Si yo me acerco aquí Y se auto-staquea todo Con suma facilidad ¿Dónde está la madera? Aquí hay bastante madera ¿No? Vale Vamos a coger esto Y vamos a hacer Un buen puñado De antorchas Vale Con esto Por ahora bastará Bueno, pues ya está Ya puedo irme por ahí A matar cosos Alguien ha dicho algo Por cierto Aquí hay perneras De meteorito ¡Hombre! Yo es que creo Que eso Piedra demoníaca O muerte ¿Sabes qué os digo? Me voy al infierno Un rato A ver si encuentro Piedra demoníaca Y luego si eso Pues nos vamos a Hacer el evento ese De la taberna de Mou A ver qué se cuenta Que no lo he visto nunca Pero lo haremos después Madre mía Que está profundo esto Algo me está persiguiendo Hay un gusano Que lo estoy escuchando Míralo Es que he visto setas He visto setas Y las quiero Estas setas servían para algo De hecho creo que Las cosas de bioma De las setas Son muy chulas Porque brillen en la oscuridad Y podríamos plantar Unos cuantos Unas cuantas setas árbol Que son súper gordas Y tal Y hacemos una Una sala De temática seta Que seguro Que le gustaría Mucho a Mario En fin Sigo mi camino Para el infierno Silvio Vete al infierno Para allá que voy Eh, eh, eh Espera, espera Ese bicho Ese bicho Me acuerdo yo Que daba un yo-yo Bueno Ahora este yo-yo Ya no importa Porque ahora nos podemos Fabricar el yo-yo este De demonita Pero bueno Que da igual Yo vi que dropeaba uno Y lo voy a intentar Debería haber matado Ese esqueleto Que siempre dropean Algo interesante En fin Lo acabas de recordar ¿El qué? De Love recordará esto Como los juegos de Telltale Yo de lo que me acabo de acordar Es que alguien Se puso a tirar Muchísima agua Por el agujero Y se cargó Todas las antorchas El destructor Dejando tumbas Por... ¡Coño! Tío, que me atacan Desde Cancún Estos diablos Esto es una mierda Prefiero utilizar La magia De los demonios estos ¡Hala! Reventado A ver La función del ejército De duendes Es traer al NPC Sí, es cierto Estará por ahí En el subsuelo ¿Lo has encontrado? ¿Algo? Si alguien encuentra Un tío atado Que lo desate Por favor ¿Por qué está esto aquí? Es como un cofre Me lo voy a llevar Y este cofre Pues no lo podemos Abrir Porque se abre Con una llave Y no la tenemos Hay que ir a la dungeon Para eso Y para eso Hay que matar a Skeletron Y hoy no lo vamos a hacer No, no Yo he hecho mis investigaciones También Hostia Que me viene un gusano De estos de hueso Del infierno Ojo Y lo enganche Lo he reventado Pobrecito Es que no me atrevo A moverme mucho Pero tengo que construir Una plataforma En el infierno Hay que empezar A preparar La muerte Del muro de carne Por lo tanto Tenemos que hacernos Un buen Una buena autopista Para poder ir avanzando Y huir de sus Ataques Eso Y robar algunos objetos De por aquí el infierno Y desde las casas estas Creo que es una buena idea Meterse bajo tierra En el infierno O sea Hay tierra más abajo Jarrón de obsidiana Me lo llevo Una librería También me la llevo O sea Me quiero meter bajo tierra En el infierno Porque así Me pongo a cavar Y encuentro La piedra esta Que lo olvide Pero si lo he hecho En el pasado Te recuerdo Que no eres el único Que se ha pasado Este juego Y además Me lo pasé Con un personaje Que era Medium core Bueno Ahora viene aquí A la parte difícil La madre que parió A los diablillos estos Ah muy bien Mis proyectiles No atraviesan paredes Pero los suyos si Aún así Lo reviento ¿Por qué? Porque me da la gana Porque soy así A ver Lo que tengo que hacer Es ir con un cuidado Extremísimo A la hora de Picar la piedra esta Para dejarme un desagüe De lava Que se vaya pirando Para abajo Porque si no Voy a super morir Ahí veis Es que se va llenando O sea Nunca hay que picarla Desde abajo Esta piedra Pero claro La piedra infernal Es super arriesgada De conseguir Pero si la consigues El equipo que te sacas Es bastante Bastante ¿Mi cojo en el Bicho de los cofones? Es que Me aparecen Los diablillos Estos Aquí Mierda Serpiente Vale La he reventado Fácil Hostia Me ha dado 13 de plata Matar la serpiente Así de golpe Madre mía Cágese usted Señor Buah tío Es que Se la carga La lava Se carga Todo esto También Otro Malditos Diablillos Estos Que te aparecen Ahí Por detrás Les gusta Darte por detrás Literalmente A ver Ese diablo No será De los que lleva Muñeco vudú Es que Estaría bien También conseguir Un muñeco vudú Ahí hay más Piedra infernal Pero es que Esto es un Proyecto Super lento ¿Alguien está Por el infierno? Que le apetezca Venir a ayudarme Un poco Porque como que Lo agradecería Un poco Pelitirril Fijaos Es que además Se pi... ¡Ay! Mira, mira, mira Uno con muñeco vudú Uno con muñeco vudú Y además No está en la zona De lava O sea que Me voy a poder Llevar el muñeco Ven para camajo Ven para acá Dame el muñeco Que me lo llevo ¡Hala! Ya tenemos un muñeco vudú Pobre guía Va a morir Cuando tiras ese muñeco vudú A la lava Se invoca el... El muro de carne Pero también También se muere El pobre guía Porque claro Es un muñeco vudú Hecho a su imagen Y semejanza Muñeco vudú Del guía Equipable Eres una mala persona Claro Y como eres una mala persona Pues viene el bicho ese A castigarte ¡Me cago! Pero a ver ¿Qué pasa con los diablillos estos? ¿No paran de spawnearme en mi culo? Por favor Dejadme picar Un poquito En paz Tu mouse no sirve Pues no sé Usa telepatía O algo Yo me lo tuvo que... El mío me lo tuve que cambiar No hace demasiado Hala Y eso no lo voy a picar Porque luego me cae todo este... Este super manantial de lava en la cabeza Y no me apetece A ver ¿Cuánto he pillado? 33 de piedra infernal Pues no mucho, eh Eso da para 10 lingotes Hostia Es verdad que aquí tengo más piedra infernal Ya Pero es que... A ver Vamos a abrir agujero para abajo Oye, mira Picar con una pared en medio Es una buena opción Te quedas los objetos que vas picando Pero la lava no te afecta Es que... Es que se derrite a sí misma O sea Es curioso Porque pierdes los objetos de la piedra infernal Creo O no No sé si los pierdes Es que no debería Porque... La piedra esa Contiene Contiene lava Por lo tanto Sería absurdo Que fuera vulnerable a la lava Cuando se convierte en ítem A ver Por aquí hay más ¡Guau! Que hay un huevo de piedra infernal Pero claro ¿Cómo mineo esto Sin matarme aquí dentro? ¿Cómo mineo esto Sin hacerme mucho daño? A ver Primero vamos a coger Todo lo de aquí abajo Esta lava es estética ¿Vale? No pasa nada Vale Se murió Esta cama me la llevo Mira Ya tenemos una cama de obsidiana Va a matar un huevo ¿Eh? Los murcilagos estos Parece que no Comprar el qué Ah, un mouse Pensé que hablabais De algo dentro del juego En fin A ver Estoy cogiendo Todas las cosas Que se puedan coger Por aquí dentro Porque ahora Esta zona de aquí abajo Se va a inundar de lava Porque voy a empezar A picar Pues piedra de esa demoníaca Y ya sabéis lo que provoca La piedra demoníaca ¿No? Ya se ha visto antes De hecho incluso me podría meter Por aquí abajo Pero es que esto ¡Buah! Es que hay un montón Por aquí Pero claro Ir por aquí abajo Es dificilísimo Me robó Me robó todo Me robó todo Lo que han construido Aquí en el infierno Top a mí Vamos a ponernos un poquito Más para atrás Ay, ay, ay Este murciégalo Este murciégalo Escocio Ya está Se murió Que me dan un pánico Los batmans Venga la vaca Uy Ese demonio Que quiere venir Para aquí Mierda Me churrasco A ver si no me quemo Del todo Estaba demasiado cerca Cuando empezaba a caer Ya está Ya no me churrasco Del todo Perfecto Pero bueno Ahora me voy a tener Que esperar un ratico A que se me regenere La vida Lo que sí que podría hacer Es poner Una hoguerica Aquí ¿Qué diréis? ¿Una hoguera? ¿Para qué? Para estar más caliente En el infierno Porque hace mucho frío ¿Sabéis? Aquí donde estoy In hell No, tú no Bueno Mientras meta El dio No se verás Madre mía Lo que cuesta Lo que cuesta Madre mía Si te pillo Te reviento Y te pillé Y te reventé Joder tío No paran de quitarme vida Estoy intentando Regenerarme un poquito Y es que me vienen Bichos por todas partes Por todas direcciones Y claro Aquí no me vienen A ayudar nadie Mira Ahí hay un demonio Que está bañando El muñeco Del guía En lava Por suerte Mientras lo tenga En sus pezuñas Pues no No se quema El muñeco Por lo visto Le transfiere Su inmunidad Venga Entrad Entrad aquí dentro A ver si puedo conseguir Otro muñeco De estos De invocar El muro de carne Ahora ya tengo otro Fantástico ¿Y cuánto tengo De piedra de esta De demoníaca? Piedra demoníaca Piedra demoníaca Piedra demoníaca No sé dónde está Gua tío Solo tengo 62 Y no es demoníaca Es infernal La demoníaca Es la otra La que suelta El gusano Y esas cosas A ver La piedra infernal Esto si era mejor Que lo hiciéramos En equipo Lo que estoy haciendo aquí ¿Cómo hago? Si coges telas De araña Y las llevas A la rueca Esa que hay De tejer Y con eso Haces seda Supongo que lo que Quieres hacer Es camas ¿Verdad? Mierda Me vino un gusanáceo De estos Me voy a morir Pues no No me muero Y me das Y me das 11 de plata Mi desgraciado Nada Me aburro Me voy Me aburro Aquí bastante Vamos a intentar Fundir La forja Efectivamente En algún sitio En algún sitio Estaba Como ahora Hemos movido Un montón ¿Qué es esto? Mandoble Esto seguro que le ha soltado Una hormiga O algo así ¿Cuánta obsidiana Me has dado? Obsidiana Tengo Dos de obsidiana Una mierda Con dos Bueno, sí Lo que puedo hacer Es reabastecer Y no hay por aquí Es que claro No puedo hacer Reabastecer En masa Con todos los Todos los cofres Este es el de plantas Este no me sirve Yo sé que teníamos Un montón De obsidiana Vale O sea La obsidiana Está en alguno De por aquí Porque la obsidiana Que llevaba Se ha acumulado Con algún cofre Que por cierto Todas estas cosas Habría que ordenarlas También en algún momento Porque es que Me provoca Un cáncercito Un OCD Que flipas Ver estas cosas Así mal puestas A ver Yo llevo una poción Encima Poción de obsidiana Ofrece inmunidad A la lava Esto la próxima vez Que baja el infierno Os juro que me lo llevo Os lo garantizo Que nadie se le ocurra Usar esa poción Que no vaya al infierno Mira la obsidiana Aquí hay Venga Vamos a hacer los lingotacos Pues sí que cuesta Calavera de obsidiana Equipable Uno de defensa Ofrece inmunidad Ante los bloques De fuego Joder A ver si esto También me lo voy a tener Que equipar Porque los bloques De fuego También dan un poquito De asco O sea Para minear meteorito Esto va de puta madre Mierda ¿Quién ha movido ¿Quién ha movido el cofre De los materiales De ores? Vale Aquí están Bueno No me quejo Están bien puestos A ver Con esto Podría hacerme un pico Por un casual Guiat Tú Que por cierto Te sigues llamando Kyle No Este es Colin Kyle ya murió Pobrecillo Lo mató destructor Creación Casi tira la basura El lingote Eh Casco A ver El casco son Diez lingotes Me lo podría hacer Son veinte La armadura Vale Al menos no son treinta Y quince las botas Luego Hay un báculo Una pistola Un boomerang Ojo con el boomerang Ah vale Pero hace falta Tener un boomerang encantado Una espada Bastante buena Espadona ardiente Y un pico Míralo Aquí está Pico fundido Con veinte lingotes Se hace Pues 100% de potencia De pico Y el que tengo Tiene Sesenta y cinco Lo estoy haciendo ya Si es que me deja Este Este yunque A ver Es capaz de hacerlo Este yunque Si Lo es Pues nada Mi justa recompensa Por pasarme Todo ese rato Ahí picando Piedra infernal Luego te das El otro El otro Que otro El viejo El de Demonita Lo voy a dejar Ahora en un cofre En el cofre Este de los lingotes Lo voy a dejar Ala Ahí está Y por cierto ¿Cómo me ha salido El pico? ¿Me ha salido normal O con algún modificador? Me ha salido 100% normal No tiene modificador Ninguno Y toda esta mierda Que llevo encima Ahora que hago yo con ella Que tengo Muchísima mierda De toda clase A ver Tengo Semillas de planta Por aquí Las voy a dejar aquí Es que claro Esto de ordenar Cada vez es más difícil Tengo que encontrar Un cofre vacío Y dejarlo todo A lo random Por ahora Y luego ya paso Y lo ordeno No hay ningún cofre vacío Por aquí No Pues tendré que usar Uno de los del sótano Y luego ya lo Lo ordenaremos Uno de las quinitas La quinita más asquerosa De todas Efectivamente Pues aquí voy a dejar Cosas que me he encontrado Por el infierno Como la cama de obsidiana Y estas cosas Ladrillo de obsidiana Lámpara de obsidiana Antorcha de obsidiana Los muñecos vudú Reloj de obsidiana Todo lo que he robado Por ahí A satanás Pues eso Tengo flechas de fuego Infernal También Y el resto Pues creo que se queda En mi inventario Bueno no Tenemos aquí La obsidiana Que no se donde guardarla Creo que la voy a considerar Material de hacer lingotes Así que la dejaré Con los ores La obsidiana Vale Ahí se queda Ok Pues Que hacemos El ejército Es verdad Habría que ir a hablar Con Mo De eso Lo tienes todo listo Pero que hay que tener listo No hay que simplemente Hablar con él Y ya está A ver Aquí está Mo Estoy con él Se ha ido Ven Me dice Oye Los NPCs Tienen 250 de vida O sea Tienen más vida que yo Habría que ir a por más corazones O sea Hoy habría que hacer un poquito De exploración a lo random Por aquí Por allá Vengan todos Pero donde coño está Si yo estaba con Mo Mo ya no está ahí arriba No sé si lo has visto Vamos a ver Por qué coño Quiere ir ahí arriba En fin Él no te interesa ¡Ay mierda! Vale Esto te lo ha vendido Mo Pero por qué Habéis puesto esto aquí Dije que no quería Que pusierais esta cosa En el cielo Que no pusierais Plataformas Porque luego caen los Los meteoritos Aquí Bueno Al menos no es muy larga Pero estas cosas Los Por mucho que sepas De Terraria Me tienes que decir Cómo se hacen Y las hago yo Porque cuando las haces tú No aparecen en el vídeo ¿Entiendes? Ya Pero soy yo Que lo tiene que comprar Bueno Parece que Nico Se las apaña Perfectísimamente Solo Es que están cayendo Las cosas abajo O sea Que alguien vaya abajo Y vaya a recoger La basura Por favor Por cierto Voy a hacer una fotico De esto ¡Eh! Mira Empiezan a venir Fantasmicos A ver Vamos a Pasar el El yoyo por ahí ¡Hala! Se murieron Ejército del Antiguo ¿Tiene muchas oleadas esto? El otro lado Ah ¿Que hay más de un lado? Ah Pues sí 3, 2, 1 Cristal Eternia Vale Hay que defender este cristal Este cristal es el Imperium ¡Hostia! ¿Que han tirado esta gentuza? A ver Les voy a empezar a tirar estrellitas De De una marca Que no voy a mencionar Bueno Parece que lo de que Nico Se las apaña solo Ya ha cambiado A ver Voy a suponer Que los que tiran bombas Son esos de la cara De psicópata Pero vienen como De forma muy regular ¿No? O sea Que si aquí Lo que te montas Es una especie de De Trampa de mobs A lo Minecraft Los puedes reventar Pero a saco ¿No? En plan de esto De que Pulsan Ah, no pisan Las No pisan Las Reglas del cristal O sea Si pisan una Pressure Plane No les salen Las trampas Duende Etéreo Bombardero Y lanzajabalinas Etéreo Una pregunta ¿Estos bichos Se acaban Algún día O qué? O sea ¿Es oleadas Hasta que aguantes O...? Hay un miniboss ¿Ahora qué lo pienso? ¿No tengo los pirulos Estos lilas? A ver si los atraviesan Atraviesa unos cuantos Bueno Madre mía Pues ya está Voy a empezar a spamear esto Estoy OP, eh Vamos a tener que ir al infierno A farmear demonios A ver si os salen Estas cosas que me salió a mí Porque esto revienta la oleada Pero de una manera Que es barbarísima Los destroza Y eso que yo ahora mismo Casi no tengo armor ¿Cuánta armor tenéis vosotros? Yo tengo 11 solamente Fíjate Nico va con 17 de armor Yo es que soy un glass cannon Soy todo ofensa La mejor defensa Es un buen ataque Wyverno Han traducido Wyvern Como Como Wyverno Es como El tío Wyverno Nos viene a ver Es una putada Porque los pirulos Estos no los puedo Spamear Tanto como me pensaba Me he quedado sin mana ya Bueno Hostiazo que me han dado Están reventando Cristal Pero a saco Es que estoy sin mana Se acabó Han ganado Han ganado Los malos Porque mi maná No se quiere regenerar En fin No quería utilizar esto ahora En fin ¿Qué hemos conseguido con esto? Me han dado medalla del defensor Dinero para comerciar con el tabernero ¿Qué pasa? ¿Cada oleada te da una medalla del defensor? No, tengo una Solo tengo una yo Te dan 5 por cristal Hombre, será si lo defiendes hasta el final ¿No? Cuando lo conociste Te debió dar 5 Y A ver Tienda El stand de cristal de Eternia Que para eso querías una moneda de oro antes Vale Cristal de Eternia 25 de plata Te colocas en el stand Y utilizas el cristal este Vale Estas son las cosas Que quería saber Cerveza Consumible 2 minutos de duración Pero ¿Qué te da? No se Y forja del defensor Con 75 medallas del defensor Ya puede ser buena la forja esta Porque Madre mía A ver Varitas de trampa Explosiva Varita de balista Estas varitas Pues deben ser Especiales para este evento Usa 5 de maná Una hora de electrocuta No se cuantos Y deben ser muy buenas Para hacerles knockback Y detenerlos Y esas cosas En fin La explosiva Es la mejor También debe ser La que gasta más maná ¿No? A ver Ahora rayo Explosiva No Todas gastan 5 de maná Y se pueden spamear Todo lo que quieras Hombre Supongo que depende De si tienes la capacidad De regenerar mucho maná Pero ahora mismo No se que bloque Era el equivalente A la hoguera Pero para maná Ellos están El maná Que usa Ya bueno Si los mata Si A ver Lo que voy a dejar ¿Dónde podría dejar La medalla El defensor? Algún cofre Que sea un poquito Especial Este en medio La casa Por ejemplo Ahí lo dejo En este cofre Guardaba yo Cosas navideñas Veo que alguien Ya se lo ha llevado Ya veremos A ver De la estrella En una botella O algo Si, si Eso debe ser O sea Supongo que tengo que Coger una botella Y una estrella Y ya está ¿No? Hostia Perdonad los del chat De Twitch Estaba tan concentrado En el vídeo Que no os he hecho Puto caso Hola a los que vais llegando Además hoy no está El moderador Se ha pirado No ha venido Miguel Lo no eres entiendo No sé inglés Tú vas a todos los canales De Twitch A decir eso ¿Verdad? Porque este No es que sea Precisamente Muy Muy En inglés Hostia Que No veas La tempestad Que hay aquí Pero acojonante No veo nada Es de noche Y nieva Ah sí que estás Miguel No te había visto Perdón Es verdad Si pone ahí Tu nombre Pues te juro Que no te he visto O sea Ya ves Aquí no se ve nada O sea Vale que es de noche Pero coño Te alejas un poco De la De la antorchica Y no ves Absolutamente Nada Mingot Tía Eso sí que me gusta Tenemos a uno En el chat Que se llama Joven por dos O sea No joven normal No joven por dos Eso sí es juventud Y lo demás son tonterías Vale Este ya lo he roto De orbe Vamos a romper Este otro por ejemplo Uy me ha atacado Un pescado con mala hostia Con mala uva A ver que tal minea esto Mira además hace chispicas Hace luz cuando lo uso Pues que hacemos Pues no lo sé Ir explorando por ahí Y ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser romper Otro orbe De estos Para que sigan cayendo Más meteoritos Ala Escalofrío por mi espalda Cada noche Un escalofrío ¿Sabes lo que da escalofríos? La tormenta Esa de nieve Que hay en la superficie Que por cierto Me han dado algo útil Con esto Otro Otro mosquete Parece que cada vez Te dan un mosquete Y en el segundo Te dan La maza esa Y en el tercero Te dan El orbe este Que te sigue Este orbe Que le voy ¿Por qué sigo atacando Con el yo-yo? No tengo ni puta idea Cuando puedo utilizar Los pirulos estos Tropicales Es la costumbre Es que el yo-yo Es mi arma favorita Te da mucho control Y además no gasta maná Pero necesitas un yo-yo decente Y ahora mismo De yo-yos decentes Pues como que Que no Debería buscarme Alguno nuevo A ver ¿Dónde está la selva? Me gustaría ir un poco A la selva De vez en cuando Uy uy Me ataca un gusano A ver La selva Veamos Vale Creo que la selva Es esto de aquí Quizás No La selva es esto De aquí a la izquierda O sea Esto de aquí a la izquierda ¿A la derecha hay selva? No hay selva a la derecha A la derecha Lo que hay es la dungeon Ok Pues habrá que ir Bastante a la izquierda Lo que el camino Pues está un poco chungo Creo Uy Alguien ha quitado Todas las antorchas Del camino Algo ha pasado aquí Pero está a todas oscuras O eso O nunca las hubo Vale Esta debe ser La piscina de pesca Pero claro La piscina de pesca Tiene un pequeño problema Que hay que meterle Plataforma encima Porque si no Para pasar Es una mierda Oye Es cosa mía De repente Sueltan muchísimo mana A los bichos Es que antes No soltaban apenas Nunca Y ahora te matas Un par de bichos Y te sacan ahí Como cien de mana Así de golpe A los zombies Como caminan bajo el agua Que majos ellos ¿Quién necesita Un cortacésped Teniendo un yoyo? Mientras más mana tienes Más mana sueltan Vale Pues Bonito saberlo Porque además Ahora tengo bastante Creo que solo me falta Una estrella Para tener el máximo O ya lo tengo No estoy seguro ¿Cuál es el máximo mana? Mana, mana Depende de tu armor Es que ahora mismo Tengo 200 de 200 De mana Y estoy pilando Más estrellitas de estas Que por cierto Luego tengo que hablar Con el guía Y decirle Oye ¿Qué me podría craftear Con estas estrellitas? ¿Me puedo hacer ese Famoso icono De la estrella En una botella? Este agujero Lo puse aquí expresamente Bueno Lo bueno es que Para recoger estrellas Esto va Super fácil No pudiste extinguir El fuego Que ha sido el infierno Por un casual Y no me lo has dicho A ver A lo mejor lo ha dicho Y no lo he visto Depende de tu armor Algunas cosas Que te dan muchísimo No Nadie ha comentado Nada de infierno Vale Ya casi estoy En la selva A ver Tú que pareces Tener mucho Por mano Lost El terrario Ahora mismo Hay algún objeto Que te permita Teleportarte A las camas Lo digo Porque Si podríamos poner Una base Por aquí Podría teleportarme A ella Aunque seguramente Sea un objeto Del Harmode Casi seguro Déjame suicidar El espejo Ya El espejo Te devuelve A tu cama Pero para elegir Una cama Concreta A eso me refiero Sí Pero sin tener Que ir hasta la cama Para hacer teleport Entre distintas camas O sea Poder Ir de un sitio Al otro del mundo Con viaje rápido Entre bases Ahí te quería llover Pero el teleporter Claro Ya me imaginaba yo Carísimo A esto Esto van a caer abejas Casi seguro A ver ¿Cómo me las apaño yo Para bajar aquí? Te lo vende la tipa De la dungeon Pues a la dungeon Hoy no podemos ir Así que No hay viaje rápido Para nosotros Voy a hacer el típico truco Esto funciona en este juego Pero no funciona En Starbound En Starbound Esto que estoy haciendo Se inundaría Inmediatísimamente Por la presión Del agua de ahí arriba La empujaría por aquí Que es como funcionan Los inodoros Más o menos Oh tío Con este pico Si que picas A buen ritmo Claro Es que eso Eso a Family Friendly Le ha molado Ha dicho Nivel de pico 100% Me voy al infierno A buscar piedra de esa Como ahora estoy iluminado Pues paso de poner antorchas Y la verdad Sería buena idea Ponerlas Porque si no Luego el que venga Detrás mío Pues no va A poder disfrutar De estos túneles Que estoy haciendo Estoy en la selva Aviso Por si a alguien Le interesa Dicha información A ver Como estoy de profundo Nah Ni he rascado todavía Madre mía El pedazo de avispón Que ha salido aquí Pues nada Voy más para abajo Voy a explorar un poquito Con las estrellas estas A ver si encuentro Más sitios Vale Siguiente objetivo Ahí al lado El estaño ahora es mierda Lo mineo como si fuera Bueno El estaño siempre ha sido mierda Pero para minearlo Antes pues te costaba Picar un poquito Y ahora lo mineo Como si fuera Pues Plástico Vale Mato los bichos Con el pico Acostumbrado ahora Al infierno Esto Es un paseo Por el parque Hoy mira un corazón Por fin Es que creo que hay muchos corazones En la selva Estos son urnas ¿Alguien está viniendo? Es que algo que se mueve por ahí No Es un bicho Se ha detectado cerca Plata La verdad es que me importa No me podía importar menos Lo que el hierro sí El hierro sí que lo quiero Para hacer cubos Y vías El hierro El hierro Está dando un poquito Está dando un poquito Dándose un bañito En el agua Que por cierto Hablando de agua Hay muchísima aquí Molesta bastante Desgraciadamente A menos que tengas Un arsenal de cubos Pues no te puedes Librar de ella fácil Aunque bueno Luego más abajo Si no recuerdo mal La selva Se empieza a abrir un poquito Empieza a haber mucho más espacio En el subsuelo Y ya no hay tantísima agua Pero claro Aquí en la superficie Pues supongo que esto Representan los acuíferos O el agua de lluvia Que cae hasta aquí abajo No sé A ver dónde está Nico Tienes que bajar por el agua Para encontrarme Mira el mapa Y verás que hay un poco De luz por ahí abajo O sea Tú ves siguiendo Las zonas iluminadas Y llegarás a mí Y si no Escava Escava y abre nuevo camino Abre nuevas galerías Sin temor Que ahora mismo Debes tener un pico De demonita ¿Verdad Nico? O sea Creo que teníamos En total Dos picos de demonita Y este de Este que me he hecho Yo ahora De piedra infernal O sea De las cuatro personas Que somos Creo que Hay alguien Con un pico de oro Todavía No estoy seguro Las mato a picazos A las abejas Chuse ni eso Chuse se conectó El primer día Y no ha vuelto Si viene Le daremos cosas Si no Pues no Es que ni contesta Hostia Hablando de contestar Me ha dicho algo Coloshi Espérate Espérate Que me ha dicho algo Por el discord Pero por escrito A ver Que está libre Ya por fin Y tal Pero Too late Too late Me dice que O sea que mañana No Mañana va a estar Pero mañana No voy a hacer directo Yo Porque es año nuevo Hostia Un momentico Que ahora he jodido Todas las cosas De la otra pantalla Vale Ya está Ya las he vuelto A poner bien Pues nada Sigo bajando Para abajo Dice Gabriel Que hoy es su mejor día Para jugar Terraria Que la pantalla Ya no le va El sonido No le va O sea no le va O sea Está jodidísimo Por eso no debe Estar en discord En fin Oigo alguien Que está disparando Algo Ah vale Míralo Está Nico Ahí a la derecha Pues voy a excavar Para la derecha A ver si nos cruzamos Vale Porque yo estoy Por la izquierda Supongo que me ves En el mapa Hay agua Ya bueno A mi el agua Es que me da poco miedo Puedo nadar Respirar en el agua No pero nadar Nadar si El que nada No se ahoga Vale Aquí ha llegado A la zona profunda De la selva Estos bichos En la superficie Ya no estaban Hay una planta Carnívora De estas Mírala Uy pues tiene Bastante vida La desgracia Y van envenenados Ya te empiezan A envenenar Aquí Y cosas random Vente para acá Planta asquerosa Asómate Si te pillo Es que lo ideal Sería conseguir Muchísima piedra Infernal Para hacernos Armaduras Todos De piedra Infernal Y espadas De piedra Infernal Y arcos De piedra Infernal Y de todo Y así poder matar El muro de carne Porque el muro de carne No es moco de pavo Te revienta la vida Pero de una manera Que es impresionante Hombre Veo que has encontrado Mi camino Por fin Es que no lo he hecho Muy recto tampoco Pero es que había Muchísima agua Era muy incómodo Vale Y se murió Un panal de rica miel Al que diez mil moscas Acudieron Y por golosas Murieron presas Sus patas En él En fin Yo sigo sacando Mineral del cutre Hay que llegar más abajo We must go deeper Si el oro El oro ya no me impresiona Tanto Hombre Para algo servirá Aparte de para venderlo Lo mismo que el hierro Nos sirve para hacer vías Seguramente hay algo Que sea útil Hacer con hierro Mira Pipo Que se han callado Pipo No te quedes ahí Que te mueres Yo voy contigo Pipo Hostia Ojo Ojo con las abejitas Hay la abejita Que por cierto Me voy a chupar El corazón este Vamos a ser un poco egoístas Ya Tanto dar corazones A todo el mundo Uy mira Una vía Por fin Mira otro corazón Mira este te lo voy a dejar a ti ¿Por qué? Porque has tenido los huevos De bajar aquí abajo tú Uy no veas cuánto abejor Abejor Debo tener ahora mismo La cara Así De las picaduras Que me han metido Nico Ahí abajo Ahí abajo Hay un corazón Un cocoro Para ti Tío lo que hago es Irme para allá Y hay un montón de minerales Por el camino Joder La super speed Que acabo de pillar El caracol Ahí se la está jugando un poco ¿No? Me han dicho Ay dinamita Pues nada Me meto Es que hay muchísima 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 agua Eh ¿Qué está pasando ahí? Hay algo iluminado Ah El minero Hay un minero ahí Haciendo Haciendo huelga Madre mía Me estoy hinchando a oro Eh Ojalá el oro sirviera de algo Pero es que ahora Lo único que necesitamos Son meteorito Demonita Piedra del infierno Y no estamos en el infierno Sacándola ¿Por qué? Porque todavía llevo Esa mentalidad de Guau El oro mola un huevo Y no El oro ya no mola Para nada A no ser que Delos diga Que mola para algo Uh Una trampa Casi me cae un petróleo En la cabeza Pero no Ha fallado Buen intento Nice try Que Nico ¿Cómo lo llevas? Tengo por ahí Ah que está Mira si también está viniendo Family Friendly Ahí luchando contra el agua Ah que bien Pues nada Un montón de estatus Para la colección Me las llevo todas Si es que me caben Claro No me caben No me caben Pues aquí habrá que ser listos Ahí ven galas Pociones de cazador La moneda me la llevo Coño que me sube el gas Pues mira voy a dejar Los bloques de piedra Estos aquí Cutres Y me voy a llevar Esas estatuas También voy a dejar El bloque de lodo Que no me sirve para nada Y el que quiera coger Esas cosas Que las coja Que más podría tirar Necesito tirar Alguna otra cosa Enredadera Hijo no Un par de lentes Esto mismo Para abajo Me llevo la estatua Y yo me voy Luego vuelvo ¿Vale? Voy a dejar cosas Ah estás ampliando La habitación de los cofres Lo que no me gusta La habitación de los cofres Es que está un bloque más Del que puedes saltar fuera Y toca bastante Los cojoncillos No hace de buen bajar ¿Sabes? A ver ¿Qué más? Mira este cofre ya está vacío Podré empezar a llenarlo De mierda Inmediatísimamente Que por cierto ¿No era el cofre De las estatuas? Sí Era el cofre De las estatuas Pues a ver ¿Dónde están las estatuas? Bloques 2 Armaduras decorativas Herramientas Armas a distancia Armas melee Accesorios Armaduras Armas mágicas Plantas Estatuas Hala Un montón de estatua Más para la colección Tenemos un montón ¿Y las lápidas? ¿Dónde han ido a parar? En fin Drops enemigos Mira drops enemigos Alguno tengo Guijón Y esto es una trampa De dardos Que no son de dejarla Porque no se me Estaquea con ningún sitio De estos Bueno Pues lo dejaré en bloques Estos Y el cuadro también Luego tengo una enredadera Que es un material Supongo que Cuenta como drop Y las estrellitas Pues la estrellita Habría que utilizarla A ver Estrellita Y en vez de utilizarla Directamente Le voy a preguntar Al guía Oye Disculpe usted señor ¿Qué se puede hacer Con esta estrella Aparte de comérmela? Ah Nada Y la estrella normal A ver Super poción de mana Poción de regeneración De mana No se cuantos de mana Estrella embotellada Se puede colocar Y simplemente necesitas Una estrella Y una botella ¿Y esto te recarga El mana estando cerca? Rondador Encantado Ah Creo que esto es un cebo Para pescar Pues nada Me subo el mana más Ah Ya no puedo más Tengo el mana a tope Pues nada El que la quiera Lo voy a dejar por ahí O sea Se ha estado haciendo Reformas hardcore En la casa Lo dejo por ahí Y os lo encontraréis Vale Más monedas Tenemos 55 En serio Me estoy quedando Sin voz ahora Joder Demasiadas horas ya De directo Y tal A ver Necesito plataformas Que son mi bloque Favorito Un puñado de madera Aquí Vamos a ver Ala Un poco más Pues bueno Ya vuelvo a estar De vacío Faltaría algún sitio Donde guardemos Munición y tal Quizás donde las armas 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 a melee Armas a distancia Quizás va con las armas A distancia La munición Bueno Bueno por ahora Las que llevo Como me voy a ir De aquí Las voy a dejar En armas a distancia Luego si eso Las quitas Yo informo Vale Este es el cofre El cofre de los cofres El cofreception Que está ahí detrás De una pared Solo y triste A ver Donde tenemos A esta gente Están por ahí abajo Pues mira Esta si que es Un buen momento Para estrenar Esas pociones Que nunca utilizo Que siempre utilizáis Vosotros Las de Agujero de gusano Así que a ver Agujero de gusano Yo solo digo Que de cofres De estos de equipamiento Hará falta Una sala entera Eventualmente O al menos En mi mundo Me tuve que hacer Una entera Solo de De armaduras Y cosas que iba Encontrando por ahí ¿Dónde estaban Las pociones? Creo que aún no Las has puesto ¿No? Están arriba todavía Creo A ver Las pociones Vale sí Poción de recuperación Esta teletrans Es que son inútiles Habría que venderlas Bueno no No todos tenemos espejo Creo Poción de minería Poción de flotación ¿Qué pinta tiene? Poción de espeleólogo De invisibilidad Agujero de gusano Vale Demonic enchanted boomerang ¿Qué coño es eso? Ah Te has cogido Un boomerang encantado Y le has añadido Barras de estas De piedra demoníaca ¿Verdad que sí? Claro así Así mucho mejor Así sí que es un boomerang Poderoso Ahora lo que voy a hacer Va a ser Teleportarme a vosotros Hello ¡Uy qué guapa esta casa! Hay una casa de estas De seta por aquí Poción de espeleólogo Muestra la ubicación Muestra la ubicación de tesoros Y minerales Eso lo utilizaré Cuando baje a mayores profundidades Ahora mismo no No jodas que he guardado Todas las antorchas ¡Mierda! Había algún cofre Que tenía antorchas Y se me han estaqueado Todas las antorchas Que llevaba encima Bueno pues nada No voy a poder poner antorchas Porque de luz De luz tengo Lo que pasa es que Quiero iluminar las zonas Que ya he visitado Voy, voy ¿Cuántas tienes? Va a saberlo Más que nada Ya está Ya me has dado 50 Con 50 por ahora Iré tirando Gracias Es que soy muy Muy de iluminario Bueno Ahí no parece que haya Nada importante Ahí era donde se terminaba La vía Es verdad Habéis estado explorando Las vías Y yo Pues no estaba ¿Qué es eso? Ah es una telaraña Fusionada con una antorcha Y hace un efecto Bastante raro Me encantan estas setas Voy a tener que empezar A plantarlas en algún sitio Aunque creo que cuando Empiezas a plantar Muchas setas De esas te cambia la bioma Pero es que mola mucho Porque esa hierba Es como luminescente Uy ahí hay una trampa Vale No caí en la trampa Tantas setas de corrupción Y que se corrompa el mundo El mundo ya se va corrompiendo Por sí solo De hecho Más adelante Cuando entremos en el hard mode Habrá que intentar Descorromperlo Hay como un ítem Que lanzas unos polvitos Y destruye la corrupción Por cierto ¿Qué hora es? Hostia Ya me ha pasado Me ha pasado una hora y veinte minutos Y es que flipo Los hay ahora ¿De qué? ¿De polvitos de esos? Creo que no Creo que es cosa del hard mode Se los compras a la druida O a el druida Pero tenemos druida ahora mismo Porque creo que no ¿No? Oh Un corazón Que se ha encontrado Pues nada Hay que acumular corazones El máximo que podemos conseguir Es cuatrocientos de vida A base de corazones Luego hay una manera De llegar a quinientos Aparece luego de matar Al primer jefe Ah La dríade ¿Te refieres? O sea La dríade ¿Te vende los polvitos esos? No jodas Porque voy a ir a probarlos luego Yo convencido Que era cosa del hard mode Además la dríade Es súper útil Porque a la que estás luchando Con un boss En sus cercanías Te hace como un bufo de área Que te da defensa Hola tenacitas ¿Qué tal? Se llamaba papá no sé cuánto Papá cangrejo seguramente Madre mía O sea Yo ilumino la zona Pero aquí hay alguien Que está En modo full Pacheco Madre mía Cuántas antorchas Si hay más luz aquí Que en la superficie Pacheco estaría orgulloso de ti Y diréis ¿Esto qué estás haciendo? Pillar hierro Y mierda Sirve de algo Para entretenernos Y para lo de las vías Para el proyecto El que haya La persona que se le ocurra Hacer el proyecto De las vías Uniendo el planeta Me va a agradecer mucho Que haya picado Todo este hierro En su momento ¿Viste como le arrancaba la cara? Un devorahombres ¿What? Debe ser una planta De estas de la selva Seguramente A ver ¿Dónde te has muerto? ¿Nos lo marca? Sí Pues Si quieres voy Que está un poquito lejos Todavía Puedes verlo en el mapa Apreta la M Apreta la M Que no estoy yo muy seguro De que estéis haciendo eso De apretar la M Ahí te marca tu muerte Exactamente Tapa arriba a la izquierda Madre mía Nico Que hagas fuego A ver ¿Dónde ha sido esa muerte? Uff Tato lejos Pero si hace falta Voy picando yo Corazón 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 Ven para aquí Que me gustaría algún día Llegar a los 400 de vida Con chumascador Sí, sí, pero bueno Que yo también voy Yo también voy por otro camino Abro rutas nuevas ¿Para qué tener una ruta? Podiendo tener 800 Aquí hay como una Una antorcha verde En una especie de De altar de la selva Voy a ver Que tiene el cofre de ahí Aparte de picar todo este hierro Que hay un montonazo Ahora mismo mi dieta No necesito comer lentejas con todo este hierro Soy como un agachán ¿Cuánta vida tengo? 260 No es tanto He regalado la mayoría de corazones Que me he encontrado Donde estoy yo también hay selva A ver, monedas de oro Tobillera de viento Aumenta en un 10% La velocidad de movimiento Oh Pues venga Cosas para mí Lo que no sé Si necesito llevarla equipada O no Seguramente sí Hostia Un arbolaco De estos subterráneos ¿Cómo puede haber un árbol Bajo tierra? Tengo más pociones Y más cosas Ya te digo Me voy a tener que ir Porque tengo el inventario Otra vez lleno a tope Otra vez Entonces Me voy a tener que ir Muere bicho Exprimidor Convierte el limo, el agua nieve O los fósiles en algo más útil Hostia, esta máquina es súper útil Pa' dentro, pa' la saca que se viene esto Pero de cabeza ¿Hay algo que pueda dejar por aquí que no sea muy útil? Bueno, son lingotes de plata Tampoco son una del otro mundo Por ahora lo dejaré aquí Y si vuelvo a pasar por la zona Pues si eso lo recojo Uy, esta es zona ya de selva subterránea En la que hay mucho espacio ¿Por qué te flipa tanto el espacio? Pues porque me gustan los sitios abiertos en la selva Porque luego hay que luchar contra cierto bicho Que necesitas correr bastante Y bajo tierra Pero eso es mucho más adelante A ver, avispones Dejad a mis colegas en paz, por favor Vaya Al final te han enganchado Bloques de ara... Oh, espérate No piques ahí todavía Ahí voy a querer ir Ahí quiero ir yo Es un panal gigante eso Ay, mierda Hay una poción que no me puedo llevar Yo que sé Tiro el limo, ¿no? El limo ahora va a ser útil Ya, me puedo craftear Plataformas no me las puedo craftear Antorchas sí Verdad que sí No tengo las antorchas Si se puede saber Aquí Vale Uy, ¿esto qué es? Esto creo que era un bulbo de aquellos de... Ah, no Vale Es que se ha mezclado mi bola con una planta Pensé que por un momento Que era un bulbo de estos de... De plantera Y estaba flipando Hostia, tío Has... Has rehecho toda la casa Vingot What? Es un pato, ¿eh? Por la zona Bueno, por la zona, ¿no? Que está ahí en tu piscina Te la ha robado, ¿eh? Ojo Habrá que cobrarle alquiler o algo A ver Poción de agujero gusano De hecho tenía otra O sea, he cogido una Para dejar otra en el sitio A ver Estatua de zombi No sé Para qué quiero volver a casa Teniendo el cerdo Pues está... Bueno, el cerdo Quieras que no Cuando tienes que volver a casa Lo tienes que dejar luego A ver Más pociones ¿Esto qué es? Munición Te estás poniendo creativo, ¿eh? La verdad es que ya me viene bien Que alguien construya A ver, aquí las estatuas Herramientas Armadura decorativa Armas melee ¿Dónde estaban? Bloques 2 Vale, sí, aquí Luego había un cofre de cofres Aquí, más cofres Vamos a hacer colección Y el resto Esto eran Drops de bicho, creo Drops de bicho Donde se dejaban Drops enemigos Vale, caparazón rojo Es que contra más cosas Tengamos ya bien puestas Más fácil va a ser descargar En cuanto a la máquina Esta del exprimidor La voy a dejar por aquí Luego la reubicas Donde te salgan los huevos Pero así ya la tenemos De hecho, creo que voy a empezar A utilizarla ya A ver, ¿tenemos limo? Limo, 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 limo Lima, limón El limón limonero Aguanieve Mira, bloques de aguanieve Esto es mierda normalmente Y con la máquina esta Creo que solo había que darle Así Y la vas refinando Y te va dando un montón de materiales Madre mía, está saliendo de todo ahí, ¿eh? Vale, yo ahora mismo Estoy utilizando aguanieve O sea, a partir de ahora Coger el limo El aguanieve Y estos materiales Que se te caen Como si fueran grava De repente Son valiosos Madre mía lo que sale de aquí Oh my god Y ahora el limo Venga O sea, a ver Tampoco sale gran cosa Pero las piedras preciosas Sí que valen la pena Échale un poquito de oro Un poquito de materiales Pero lo más importante aquí Son eso, las gemas Ahora voy, ahora voy Estoy refinando el limo Y dejando cosas en casa Dame un minuto Un minuto solamente A ver, tengo que guardar todo esto Ahora mismo A ver, guardo el oro Ya tenemos bastante A ver, y los ores Mineral de plomo Mira, han salido minerales Que no salen en este mundo Platino Plomo Ámbar Topacio Tungsteno Para vivir Y luego hace falta Y luego hace falta esta poción A ver, necesito la poción De agujero de gusano Agujero de gusano Esta es la poción de espinas Vale, devuelve el daño Y esto no sé dónde dejarlo Lo dejo ahí Son cosas random Ya las ordenará Y ya las ordenará Luego Lost A ver, ¿dónde estás? Ya estoy Ah, vale No es un panal de miel Esto es el templo Ah, se ha encontrado el templo Aquí hay un boss De casi el final del juego No podemos romper esto Con nada Este pico que tengo No es capaz de romper esto ¿Cómo se hace el Ridge Mahogany? Es el Es la madera de aquí La selva Si encuentras algún árbol Por aquí abajo Creo que es esa madera ¿Por qué lo dices? Por un momento pensé Que habías encontrado Un panal de abejas Y tal Porque hay panales De abejas gigantescos Y que dentro A veces Hay un boss Bueno, no sé si a veces O siempre Así que si encontráis uno Avisad ¿Quieres un yo-yo? Pues Creo que se puede hacer uno Con el material este Con la demonita Hay un yo-yo bastante Aceptable Que se puede hacer con eso Que es el que tengo yo Que a estas alturas Ya se me está quedando Un poquito corto Pero no está mal Ya no sabes por dónde seguir ¿Sabes lo que podríamos hacer? Rodear el templo Pues Rich Maogany Debemos tener Uy, mira Estoy viendo Una luz rara Aquí en el templo Que creo que tenía que ver Con el Con el bosque Ahí dentro Madre mía No veas si baja esto A ver si te vas a ahogar Nico A ver La Rich Maogany Eh, oh mierda Es que no llevo No llevo hacha ahora mismo ¿El martillo podría? A ver No Es que hay árboles aquí En la selva Bajo tierra Dices ¿Cómo funciona eso? Ni puta idea Pero hay árboles Por aquí abajo Y son Creo que son los de Rich Maogany Que estás buscando El pico No me deja No, no puedo Supongo que dependerá Del pico Que hay picos Que deben tener La función de hacha Pero este que tengo yo no Es plantado O puesto Es de los De los Equivalente a plantado Es un árbol natural Pero no es de los que están En primera fila O sea Están en el fondo De la pantalla Están en segundo plano Contraste un árbol Ya el que Debo decir yo Es que hay Otros árboles Más grandes Que esos Sí que están En primera fila Y se pueden picar Con el pico Tranquilamente Antes había uno Por aquí Muy grande Pero ahora no sé Dónde está Madre mía La de gemas Que tengo aquí Me voy a forrar Aunque bueno ¿Para qué? ¿Para qué? Si ahora mismo Ya tenemos una fuente De gemas mejor Que es lo del limo Y Y el agua nieve La slush En inglés Esto de aquí Es limo Bueno Lodo El lodo No sé si sirve También Para la máquina Esa El lodo No Si le metes Una bomba Al árbol Pues no lo sé No sabría decirte Puedes probarlo For science Pero va a ser complicado Con la posición Que tienen esos árboles Aún me vas a dar a mí Madre mía Nikon master Illuminator Una cosa Una cosa Que te voy a contar Madre mía Míralo como ilumina Quizás no deberíamos Fliparnos tanto Con la velocidad De las vagonetas Porque si te fijas Esta vía No se ha metido En lava De milagro Podría tranquilamente Haberse metido En la lava Y haber muerto Nosotros De forma horrible Así que A partir de estas Profundidades Hostia Es que hemos bajado Un montón Así de golpe Vale Con la bomba Así se tala Habrá que ir Con más cuidado A partir de ahora Vale Madre mía La matanza La piraña Mira con toda Este agua Va a ser fácil Eliminar la lava Y con este pico Que mineo La obsidiana Como si fuera Mantequilla Que además La obsidiana Nos va a servir Para cosas Según nos ha demostrado Lo de la piedra infernal Pues mira La obsidiana Ya me encargo yo De liquidarla Gamers Nomag Dice ¿Dónde lo refinas? Claro Esto debe ser De lo de antes Que decía Una máquina Que me he encontrado Que era la que estaba usando En ese momento Que era donde estaba Sacando todos los materiales Lo metes ahí Y se convierte En gemas preciosas Y esas cosas Casi nunca miro El chat Si hubiera Un flujo continuo De mensajes Dices Vale Pero como hay uno De pascuas a ramos Pues aquello que miras No hay ninguno Miras no hay ninguno Miras no hay ninguno Te cansas de mirar Y cuando no miras De repente Hay gente hablando Madre mía Si os queréis Hacer un castillo De obsidiana Hoy va a ser el día Nico te has convertido En un psicópata ¿Quién te vio El primer día Y quién te ve hoy? Avispones A mí Con la lava Encontré Cocoro Voy 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 Aquí hay un montón De agua Así que la podemos Usar como arma A ver Que estás aquí Al lado mismo Hala Toma agua Sacro Chao O ¿Lava? ¿Quién dice que hay lava aquí? O sea, que hace frío Que hace fresca y todo Ojo, eh No, no, cuidado, cuidado, que esto se va a poner calentico Es que quiero que se disperse un poco la lava Y deje de dar por saco Pero no para Bueno, al menos se ha juntado todo ahí Y así no molesta tantísimo Esta cámara es de mármol Oye, ahora que lo pienso ¿Podríamos recolectar estas paredes? Y hacernos algún edificio también Con mármol en algún momento Así estilo romano Quizás se pueden hacer columnas y tal Nunca he aprovechado este material Como no soy una persona muy constructora ¿Qué es esto? Dice, a ver ¿Qué es lo que? ¿Dónde estás? Family Friendly ¿Te refieres a esa estructura naranja? Eso es un templo Que solo podremos entrar ya prácticamente al final del juego Es muy en game No Así será más transitable esta zona Aparte que más bonica Y este mármol pues luego se lo doy a The Lost Y si quiere hacer cosas guapas con este material Pues que las haga Es que mueren en masa con esto Me encanta Hola Ghost Gamer Bienvenido al directo Coño que estoy envenenado Estoy envenenioso Estoy tóxico Usar una pistola láser contra un pobre cangrejo Eso sí que es pescar Uy, espérate, espérate Que aquí hay bloques de miel Eso a lo mejor indica que estamos cerca de un panal de estos guapos No sé, raro me parece Raro me parece Pero esta miel habría que llevársela Porque la miel Pues te cura Hostia, un corazón que he pillado No sé dónde lo he pillado Pero me lo quedo Pues mira, ya tengo tres cubos de miel Que pueden servir para hacernos una piscinita ahí en la arena de bosses ¿Alguien quiere zapatos con púas? Yo ya tengo Así que no Oh, 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 oh He encontrado el panal de rica miel que andaba yo buscando A ver, ¿qué hora es? Buah, es que es casi al final, tío Creo que me lo dejaré para el siguiente día El panal, ¿o lo hacemos hoy? Es que no sé No lo sé A ver, otro corazón que me lo quedo para mí de forma egoísta Bueno, cuando llegue a 400 Ahí así que voy a tener que regalar todo lo que encuentre En cuanto a corazones se refiere Uy, no quería lanzar eso Es que ahí dentro, en teoría Bueno, este es muy pequeño, quizás no haya boss dentro Tres life cristals Sí, es que en la selva hay muchísimos En la selva siempre hay un montón Por eso quería venir para aquí Pero la selva, como es uno de los sitios más difíciles Pues la regla de... Del videojuego bien diseñado Manda que haya buenas recompensas en él Madre mía Si al final es que me van a reventar Entre todos A ver, ¿dónde estáis? Estáis muy cerquita Os oigo sufrir todo el rato, eh Pero muchísimo ¿Qué os pasa? Ala, y se ha muerto Pues eso le pasa Que estaba envenenado el pobre No me ha dado tiempo a soltarte miel o algo Tropeaste uno de gol Pues ya me lo habré quedado yo Porque estoy aquí al lado donde te has muerto Una galletita Es que hace rato que estás ya Que no podías coger más objetos ¿Dónde andan las pociones de agujero de gusano? Pues en el cofre de las pociones Vete al sótano y verás Es que voy puto lleno yo también, eh Ahora mismo Poción de arquero Y esta mierda la dejo aquí Y vale Y esto pues no sé Ya lo saquearé en otro momento Ahora sí, eh Ahora ya tengo tu oro Es que antes no lo tenía No lo había cogido por lo visto Pues casi me lo dejo aquí, eh Casi Pero no A ver, ¿tú qué quieres, abejorro? Si va a llegar un momento Que me voy a volver inmune A las picaduras de abeja Un poco como en el En el graveyard keeper Que había la habilidad Que te picaban tanto Que te volvías inmune Y aquí hay un montón de limo Estos son Estos son bloques minerales, eh Ahora que tenemos la máquina esa Hostia, que ha dicho Más cosas Ghostgamer ¿Cuánto tiempo más vas a jugar? Pues en principio Iba a parar a las 12 Ya son las 12 Así que no creo que me esté Más de 5 o 10 minutos Cuando esté en el hard mode Busca los life fruit Ya, bueno Eso en verdad Solo sirve cuando tienes Más de 400 de vida Y es que este juego Ya me lo pasé hace muchos años Por mi cuenta Cuando no tenía canal De Twitch Ni de YouTube Y ahora pues me lo estoy Volviendo a pasar Con unos cuantos Suscriptores aquí Por ahora solo tengo 300 Así que De eso ya me encargaré Más adelante Por ahora no ha muerto Ni esqueletron En esta partida Ya ni te digo El muro de carne Pues mira Yo voy a ir a A ver que hay dentro De ese panal de miel Porque no me acuerdo Buen recibimiento ¿Has spawneado? Has spawneado En el mismo espacio Que ocupaba una abeja O sea Eso tiene que doler Te teleportas Y dentro de tu pantalón De repente hay una abeja Ahora eres inmune al veneno Ah ¿Te has hecho algo Que sirve para eso? Vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Nico Sube Sube conmigo Ven conmigo Pipo Que vamos a ir al panal De rica miel A ver si sale Algo chungo O no Yo creo que no Que hay varios De varios tamaños Ando Ando Me ha salido francés Me ha salido todo François Ando Hay un corazón ahí Voy a por él Y luego vamos al panal Este de rica miel Y dejamos el directo Por hoy Que no quiero que se alarguen Demasiado tampoco Oye En mis tiempos Yo juraría Que estos Que estos panales De pequeñitos De abejas No estaban Estas colmenillas Me suena que no Madre mía Pues no son pesas Las plantas Esas Eh ¿Sabes que te digo? Cógelo tú Porque si lo rompo Tengo el inventario Lleno Y acabará en la lava Así que mejor Agárralo tú Joder Pipo Se tira sin miedo Pipo no le teme Nada ¿Ves el sitio Al que quiero ir? Este es demasiado pequeño Para tener un boss dentro Estoy bastante seguro Que no tiene Es que no sé Si hacía falta Invocarla La reina abeja O salía en todos los sitios No me acuerdo Hace mucho tiempo Mucho tiempo Y de esta parte Del juego Me acuerdo muy poco A ver También voy a minear esto Si Ahí dentro Hay una cosa Que seguramente Es a lo que la invoca En cada panal grande Hay un invocador Ya lo veo Y creo que es ese ítem De ahí Ay mierda Pesado el bicho Es que abajo hay un montón De lava Y ahora me viene muy mal Que salaba este ahí Es que no sé Si hacerlo en este episodio O dejarlo para el siguiente ¿Qué hemos hecho De especial En este Directo Hoy Que por cierto Al minear estos bloques Salen abejitas pequeñas Lo cual es un pequeño problema No lo voy a romper Por ahora Hasta que me digáis Lo más especial El file del ejército Así que hacemos Matamos a este bicho Madre mía Las plantas carnívoras Ahí Todas queriendo comer No tengo ni para hacer Una triste hoguera O sea Habría que matarlas Súper rápido Porque si no Es que nos van a violar Yo casi no tengo defensa Soy un glass cannon Ahora mismo Así que si podéis Ir viniendo para aquí Os lo agradecería Y si no Lo dejamos para otro día Depende de vosotros Dale al bicho Que no pasa nada Me dicen Hombre Que no pasa nada Sale un boss Y el boss No es precisamente Como el ojo Bastante más poderosa Dentro solo hay una larva La mata Si aparece Ya Bueno pues nada Los que estáis por aquí A ver Donde está Family Friendly Family Friendly Está Del host Está aquí arriba No sé cuánto Family Friendly Se ha ido ya O algo Que solo veo al host Ah no Mira al host Está en el infierno Bueno pues nada Lo mataremos entre Nico y yo Porque aquí no hace nadie Puto caso Nico ¿Estás preparado? Para intentar violinar A la bicha esta O que nos violine A nosotros Lava Ya pero aquí Lo de abajo no es lava Es miel Te cura Es bueno esto De aquí abajo Para tu salud Nada que vinieras A donde estábamos Que vamos a matar un boss Llevo rato diciéndolo Ah claro Es que no está por el chat de voz Vale Eso no explica Servirá Servirá ahí a ras de miel Es que lo que no me gusta Es que no tengo espacio apenas La abeja reina A después Hostia mirala Vale Si hace ese patrón Todo el rato Yo contento Buah Tiene 3400 de vida Para lo que tenemos De potencia ofensiva Me parece bastante Se menea demasiado Para este arma Que tengo Además me he quedado Sin mana Vale Pues no Esperaremos a recargar Se carga muy despacio Iré disparando Poco a poco Porque parece que Contra menos mana tienes Como que estás cansado Y te penaliza Por haber utilizado demasiado Y luego tarda muchísimo En regenerarse En cambio Si estás casi lleno A ver como voy de vida Voy bien Voy bien Es que iba mal ahí Va que la reventamos Family friendly Acabado Reventado En el magma Lo mínimo que te puede pasar En el infierno ¿No tienes algo a distancia? Ah bueno Si esa espada Y a esa distancia Mira el roscón de reyes Si el roscón de reyes Va de puta madre Ah coño Mira que se pone a mi altura La desgracidad Eh Toma lagazo Que desgracidad Ah Así claro que me toca Si se teleporta a mi posición Usando el poder del lag Usad el gancho Para colgaros al techo Hala Otra vez Ah es verdad Si os tiráis a la A la miel oscura Así que Me voy a meter ahí Está a punto de morir Vale No sé quién se ha metido En la abeja Pero Lo agradezco Ah es que estoy Estoy sin Me voy a dar con el yoyo Estoy sin maná Todo el rato El yoyo no llega A ningún sitio Vale Se murió Se murió Y ha dado cosas bonitas A ver ¿Qué nos ha dado? Hostia Yo tengo el inventario Llenísimo ¿Volvamos a la base Todos? ¿Tú tienes para volver a la base? ¿Family Friendly O no tienes espejo? Es que voy lleno yo Lo digo para volver a la base Que dejes las cosas Que ha soltado la reina En un cofre Y así las vemos Espada de 26 de daño Tú tienes espejo Vale Pues yo tengo espejo también Me vuelo para casa Hostia Que ha reformado Toda la casa Este hombre Mientras tanto Podrías haberte venido Al boss Estaba ahí todo Concentrado En la construcción Bueno En fin A ver ¿Qué cofre Podríamos utilizar Para esto? Para que dejen las cosas Este mismo Has dejado Pero este es de pociones Y buffs Tío He usado Un cofre Random Que esté vacío A ver Este es el de pociones Y alguien Y ha dejado cosas Que no tenía que dejar aquí Ah bueno Claro Ha contado como pociones Las galletas Y esas cosas Yo lo conto como Cosa navideña En fin Lo que ha soltado La reina Déjalo en el de las monedas Que quiero ver Que ha soltado Luego te lo vuelves A coger Si quieres ¿Dónde ha habido Family Friendly? Ah claro Que es que no está En el puto chat De voz A ver A ver A ver A ver Es que esto es una putada Tener gente Que no está escuchando Ah la espada es tuya Ah vale Lo has cogido tú Pensaba que lo había cogido Family Friendly A ver Miel embotellada Vale Consumible No sirve de mucho Libera abejas Al sufrir daño Esto está guay Me está pegando Puto ojo Ojo con el ojo A ver Que más Cera de abeja Material para algo No sé Parca con pantalones Esto me suena Que no sé Que le he visto soltar Unas botas A la abeja Pensaba A lo mejor es la parca navideña No 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 es la parca navideña Colmena Material para no sé qué Y la pedazo de espada Ah estas son las botas Vale Te has confundido Ya hacía yo Pensaba Será otra parca A ver Que más 27 daño Cuerpo a cuerpo Joder Es buenísima Pues nada Disfrútala Disfrútala Porque la has pillado tú Y además invoca abejas asesinas Tras golpear al enemigo Pequeña posibilidad De causar confusión Muy buena Uy que bonito El suelo de obsidiana Me gusta Me gusta Deberíamos hacer Todo el castillo Así oscuro A lo A lo mala gente Hemos venido A conquistar Estas tierras Bueno En fin Pues me parece Que ya llevamos Dos horitas Justas Dentro de 20 segundos Así que me parece El momento perfecto Para ir dejando el episodio aquí Ya hemos matado a la abeja Buena manera de terminar un episodio Matando un boss Que no habíamos matado hasta ahora Espero que no se molesten mucho Destructors por ello Y continuaremos en otro directo Ya el año que viene ¡Sia!